Se llega a tal nivel que hasta cerramos la puerta por donde estamos sacando lo malo. Se crean pequeñas heridas, que son las hemorroídas, se crean heridas o se crean barreras, tanto energéticas como físicamente, para no soltar. Y el problema es el estreñimiento, es el problema que no está sacando la suciedad de tu cuerpo. Es una suciedad mental, pero también se ve a nivel físico. No estás eliminando. Entonces, si tienes un problema de hemorroides, yo primero lo que te voy a recomendar es ver qué es lo que tienes que eliminar de tu vida. O sea, hacer un pequeño inventario de qué es lo que tienes que eliminar de tu vida. Vamos a ver de preocupaciones. ¿Qué es lo que te preocupa en ese momento? Y empiezas a trabajar con esa preocupación. Preocupación. Deja, quítale el pre ya y empieza a ocuparte de cuáles son los problemas de tu vida. ¿Qué? ¿Traes alguna bronca con alguien? Principalmente con una persona. ¿Traes alguna bronca? Elimínala. ¿Cómo puedes tratar un problema con una persona que no tienes enfrente? Ocupas sacarla de tu mente y ocupas tratarla de una forma energética. Yo les he recomendado siempre el ejercicio de Joponopono que se llama la esfera Joponopono. Les recomiendo que vean el video. En una esfera metes tus problemas y vas a repetir las palabras gatillos de Joponopono. Que es lo siento, perdóname, te amo, gracias. Vean el video. Para no dedicar mucho tiempo ahorita en este en vivo. Vean el video. Pongan esfera Joponopono Ramón Gallardo. Y vean. Son tres o cuatro videos los que puedes encontrar de la esfera Joponopono. Hay uno donde lo explico adecuadamente. Y hay otro donde te hablo diferentes frases que puedes repetir para sanar. Y esto, al momento de que empiezas a sanar, eso te va a ayudar. Ahora, ya a nivel físico, pues te va a ayudar mucho. Yo recomiendo mucho la infusión de tamarindo. Porque te va a ayudar a eliminar, te va a ayudar a ablandar todo eso que hay dentro de tu organismo. Ablanda y te va a ayudar a eliminar. Consumo de fibra. Consumo de mucho alimento alcalinizante. Mucho alimento vegetal. Alimento vivo. Las ensaladas. Consumirlas vivas. Consumirlas frescas. Yo digo vivas, ¿no? Pero son frescas. Consumirlas así te van a ayudar mucho a refrescar tu sistema digestivo. Pero también te van a aportar minerales alcalinizante. Y te van a aportar la fibra que van a hacerte que se mueva toda esa materia y puedas salir. Pero, créeme, ocupas cambiar tus pautas mentales. Eso es muy importante. Porque lo que, esa pauta que tienes atorada ahí, está en su sistema digestivo. Y créeme, se está pudriendo. Te estás descomponiendo, tu sistema digestivo se está descomponiendo. Y hasta pusiste unas piedras, pusiste unas piedras, pusiste obstáculos en el orificio de salida. ¿Qué es eso? Tu cuerpo te está diciendo eso. Entonces, no me quedo con que te pongas una pomadita desinflamatoria en el área de la hemorroid. No. Sería lo más fácil. Lo que sería el médico. ¿Sabes qué? Ponte una pomadita ya. Si no vamos desde arriba, desde la cabeza, ¿qué vamos a mover para que se solucione el problema? Entonces, espero que estos conocimientos en verdad los apliquen. Porque si estás viendo estos videos y no aplicas lo que estamos viendo, pues créeme que el tiempo lo habrás perdido.